hola hola qué tal venía a contar en lo que es la segunda historia me la han pedido han comentado no sé lo que fue bueno le voy a hacer un poquito corto el vídeo sucedió en el año como el 2004 yo ya manejaba ya conducía ese día yo mi papá si estaba mi papá mi papá como todos saben él era marino viajaba viajaba al extranjero y yo quedaba más con mi mamá en casa yo era el hombre de la casa porque era el mayor sucedió de que ese día había un como le digo yo siempre todos los fines de semana visitaba a mi novia sábado sábado domingo y sucedió un día que a mí me gusta sabe a mí me encanta me encanta creo que algunos lo saben me gusta ir a conejías de noche ir a tirar al monte de noche y con los amigos me gustaría saludarlos pero no sé si tengo permiso tenía cinco o seis amigos de que salíamos juntos ese hubo un día esta fue una historia muy diferente porque me di cuenta hasta el siguiente día saben sucedió de que yo andaba un le voy a decir tipo tacoma un carrito cabina y media de paila cortado cuatro por cuatro me gustaba andaba tres rifles de 22 que me los había prestado un amigo dos me había prestado y era uno mío entonces yo me llevaba los tres para allá con él me iba a tirar con el pastor visitaba el pastor mucho el pastor le encantaba también eso íbamos con muchos amigos llevamos comidas refrescos baleadas hechas así de noche siempre los íbamos a tirar después de las no después de las nueve en adelante ya lo habíamos hecho anteriormente pero este día fue diferente porque siempre íbamos aquí por lo que es la entrada de la sabana donde están las montañas las cañeras perdón y después los íbamos de hilo dejábamos el carro estacionado como les digo aquellos tiempos no existía tanta maldad entonces dejábamos ahí todo y nosotros nos íbamos con las baleadas ya comíamos arriba de la montaña tirábamos normalmente siempre buscábamos conejos que la carne conejo muy deliciosa muy suave pues resulta de que hubo un día de que le digo al pastor pastor vámonos a tirar en la noche vaya pues asturo vengase vengase ahí me dijo a la misma hora fue un sábado pues resulta de que me fui con el pastor íbamos como cinco iba un niño como de 12 años más o menos 11 12 años nos fuimos al lado de ya habíamos experimentado en muchas en muchos sectores nos fuimos para el lado de allá de los caminos subiendo lo que es la no sé si por la balastrera ahora ya está hay muchas casas ahí nos dio por la balastrera a llegar al lado de los de los caminos por ahí donde hay una laguna pues le digo yo al pastor vamos pastor vamos ese día no había culto lo que fue un sábado o domingo no me acuerdo muy bien no me acuerdo ya tanto tiempo pues resulta de que yo yo me fui va llevaba todo todo y entonces cuando llegamos allá eran las como las diez y media eran como las diez y media entonces los bajamos todos el pastor por aquí con un rifle el otro por acá otro rifle el otro muchacho otro rifle y siempre llevamos unas ondas porque había un muchacho que pegaba con una onda entonces la misión de nosotros siempre era buscar conejos pues resulta de que cuando se nos hizo el tiempo ahí en ese como había como una zacatera estaba muy bajo el zacate y buscando conejos nos aparecieron creo que dos conejos cuando íbamos llegando a la laguna resulta de que se escuchó un grito se escuchó un grito de exactamente de una mujer el carro lo habíamos dejado como unos ocho minutos caminando se escuchó un grito que que todavía lo tengo en mente y como que le estaban haciendo daño en eso el pastor me volteó a ver a mí yo volteé a ver a los demás y nos hicimos como que como los diapesos como que nadie se había dado cuenta el pastor andaba un carrito bajito color rojo que tenía teníamos un problema a veces con el encendido pero lo empujábamos y encendía pues ese día cuando estábamos ahí vino nos dice el pastor bueno vámonos ya como las once y media ya va entonces cuando dejamos cada viaje nosotros vamos a subirlo yo andaba me subí a la paila y el pastor vino y le pega el primer encendido al carro y tururururú no prendió cuando le hizo tururururú se escucha el segundo grito de una mujer entonces iba un hermano atrás y le dijo hermano escucho eso si me dijo es una mujer gritó pero ya es la segunda vez si la segunda yo la escuché la primera vez pero no quise decir nada me dijo el va pues viene el pastor pero el pastor no ha escuchado todavía el segundo grito el primero si lo vio yo sé que lo escuchó cuando dije prendelo la segunda vez se escucha otra vez otro grito prendió el dichoso carro y nos fuimos nos fuimos de ahí cuando llegamos allá a la casa donde él ya nos bajábamos a comer algo ya eran como las doce pegando las doce empezamos a platicar entre nosotros ahí el niño le preguntamos si había escuchado algo durante durante la sacatera él dijo que no pues si era un susto entonces porque los niños no habían escuchado eso nosotros si lo habíamos escuchado dos veces dos o tres veces fueron los gritos dejamos como que ay bueno yo soy poco para eso la verdad de que es muy difícil bueno resulta de que yo vengo bueno ahí no termina el cuento será que me iba siguiendo o no sé qué onda cuando yo vengo me subo el carrón del pastor bueno buenas noches eran las doce y algo ya habíamos comido algo el pastor nos dijo bueno véngase mañana a comer conejo habíamos dejado dos conejitos cuando yo voy para la casa yo ando siempre las 3.22 en aquellos tiempos andaba las 3.22 y andaba un machete pues y las dudas entonces yo manejaba yo andaba solo siempre mi hermano casi no creo que mi hermano le gustaba más en bicicleta pero no andaba mucho conmigo no era muy seguido pues ya ahorita de último sí pues resulta de que yo me fui con con yo solo para la casa no sé ustedes si saben aquellos tiempos vine yo me estacioné enfrente de la casa cuando yo me estacioné enfrente de la casa yo veo de que para mí es normal en el corredor afuera estaba encendida la luz cuando yo me yo estoy así en el carro normal ahorita como ahorita y volteo a ver así para la casa para adentro de la casa donde estaba la sala estaba encendida la luz de afuera el corredor y estaba encendida se miraba que estaba encendido lo que es la parte de la sala porque tenía vidrio la ventana cuando yo veo así como le digo de reojo en sí de reojo porque yo dejaba estacionado yo dejaba explico dejaba el carro estacionado enfrente me bajaba cuando yo me bajaba tenía aquí y abrí el postón allá al otro lado abrí el postón lo abría para poder meter otra vez me subí al carro y volví a meter el carro para adentro pues resulta de que ese día vine yo cuando yo volteo a ver así de lado veo una mujer yo pienso que es mi mamá está enfrente de la ventana por adentro de la casa se mira la cortina se mira el respaldo de ella resplandar y está aquí con una con una cobija en la cabeza así como la mujer cuando se seca en el cabello blanca y lo tenía así del lado y me está volteando a ver a mí yo no supe nada solo me bajé volteé a ver así vine a abrir la puerta cuando yo me bajo volteo a ver y ahí está tampoco me quedé yo así era normal para mí porque mi mamá siempre nos esperaba de noche ¿me entienden? entonces cuando yo me bajo agarro la llave apago el carro me voy para lo que es la así para abrir el portón abro el portón la luz todavía yo sé que todavía la luz de la parte de afuera está encendida todo está normal cuando yo me subo al carro yo prendo el carro y me meto para adentro el puentecito cuando cruzo el puentecito en eso me doy cuenta de que yo saco los tres rifles me los pongo al lomo a la espalda al hombro me los subo y me bajo del carro y voy a meter candado cuando yo no sé algo me despertó ahí cuando yo vine a agarrar el candado y le hice clac para meter candado y voy a cruzar ya para adentro cuando yo cruzo así para donde está la pulperilla hoy cuando yo cruzo veo que todo está apagado todo está apagado pero a mí en mi mente dije yo porque ayer era noche mi mamá está enojada dije yo cuando yo vengo y me asomo tenía tenía la ventana así se lo hacía a los dos lados y tenía en medio lo que es un vidrio oscuro pero yo había visto a la mujer por el vidrio oscuro y con la luz encendida de adentro cuando vengo yo y me asomo cuando yo realmente me paro en el corredor veo todo apagado oscuro oscuro y digo yo bueno bueno qué raro dije yo pero en mi mente perdida qué raro digo yo cuando yo vengo abro la puerta y enciendo las luces digo yo ah está maleada mi mamá mi mamá se enojaba cuando llevaban muy noche nosotros porque se preocupaba la viejita con nosotros entonces vine yo y yo dormía en el cuarto de inmedio teníamos uno dos tres cuartos y tenía el baño en medio de los dos cuartos entre mi papá y el mío pues vine yo me quité la ropa entré al baño cuando yo entré al baño yo digo yo mami mami no me contestó y yo me quedé con eso qué raro dije yo bueno pero yo la dejé pasar yo la dejé pasar créanme entonces no existía tecnología ni nada de eso en aquellos tiempos vine yo y me acosté me dormí el siguiente la mañana siguiente era como las siete de la mañana yo me desperté y habló con con mi mamá hola mami buenos días y entonces le digo mami fíjese no sé no le iba a preguntar ni nada ni no tenía ni curiosidad yo pues vaya todo me sucedió así pues vengo yo y le digo mami anoche a qué hora acostó no hombre me dijo a las nueve de la mañana de la noche yo siempre me duermo temprano me dijo porque ustedes que vienen muy noche a veces solo lo siento pero yo me vuelvo a dormir me dijo y mamá va resulta de que vengo yo y y me quedé con eso y ya le digo le digo a contar a mi mamá bueno mami le digo yo fíjese que anoche sucedió esto esto y esto y esto y saben que me dijo ella te asustaron me dijo y hasta ahorita te das cuenta hasta que me dijo mi mamá que me habían asustado hasta ahí me di cuenta yo fue algo que como decirle a ustedes está haciendo prender el aire un poquito acá este fue algo que algo muy como les digo que me quedó ese en la mente por vaya para siempre y me marcó de por vida esa de los dos y tengo dos más pero después la voy a contar y eso me sucedió en el lugo de la sabana en la bajando la cuesta y la otra fue ahí mismo en la cuesta de la barca o sea que mi recomendación anden despacio lleguen temprano a su casa muchachos quedan en moto tengan mucho cuidado son consejos sanos en estos tiempos ya no se puede andar como decimos nosotros para arriba y para abajo siempre tengamos cuidado manejen con precaución nos vemos en el siguiente video espero les guste déjenme like compartan dejen un comentario que eso me gustaría a mi leen los comentarios esto es para el canal para seguir levantando nuestro canal saludos bendiciones buenas noches a todos saludos a Abel a Kenia a Cristian a Kantin